Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Pa' después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Brillas y brillas tan lindo Brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazos de luna, de luna hierna Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazos de luna, de luna hierna Y así Juntito a los dos Y así Lo que se nació Y así Juntito a los dos Y así Lo que se nos da Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.